Es la fe un negocio caído... Vamos a intentar hablar de uno, Madalena. Tengo que hablar sobre esas donaciones, para que la gente no piense que es que Carmen está pidiendo dinero para ella. Les vuelvo a repetir que tanto su marido como ella viven del par obrero. Y cuando esos meses en los que tienen que arreglar papeles no cobran nada, hay que darles de comer porque no tienen nada. Eso que quede bien clarito. Ese dinero que supuestamente se pide, que no lo piden, que es que llegaron unos novios, que dice que murió su abuela y que habían dejado para donaciones, para hacer obras de caridad, y lo tengo que decir, dijeron, Carmen, mi abuela dijo que esto era para hacer obras de caridad. Y entonces, como aquí se ha fundado una hermandad, y la ha fundado la Virgen, precisamente para ayudar a los necesitados, que quede bien clarito, esa hermandad es para ayudar a los necesitados. La Santísima Virgen está pidiendo una casa de acogida para los pobres, que os quede bien claro. Porque la gente está creyendo que Carmen está pidiendo dinero para ella, y eso no es cierto, porque Carmen lo que tiene suyo lo da. Porque yo soy testigo, perdona un momento. Entonces, ha habido personas que han dado donativos para esa casa, pero Carmen no lo toca. Eso va a esa cuenta de la hermandad. Carmen dice, esto no va a la cuenta, esto se queda aquí. Porque nosotros le comentamos a ella cómo va eso, pero ella no coge un duro de nada. Eso es lo que vemos en el primer reportaje. Es que ella no lleva lo de la hermandad. Son una serie de personas. Pero sin cuanto a hablar de dinero, como se habló al principio, con esta coartada periodística de lo de la herencia, enseguida se echó mano casi a la cartera, que no tiene que luego resumir a la paloma. Mire usted, mire usted, mire usted, escuche un momento. Y enseguida vio a la Virgen porque vio la pela de antemano. No, señor, eso fue un éxtasis de verdad. Mire usted, un momento. Perdón, perdón. Perdón, perdón. No, no, no. No, no, no. Ver el vídeo. Eso es una mala interpretación. No fantasías, palomas adiestradas y hermandades fantasías. La hermandad está aquí legalizada. Eso es una mala interpretación. ¿Cuándo ellos llegaron? Perdóname, perdóname. Mira, cuando ellos llegaron, perdóname, Miguel, cuando ellos llegaron a decir, Carmen, nuestra abuela ha dicho que ese dinero tiene que ser para obras de caridad. Ella, por supuesto, como yo, lo hubiese creído. Entonces, como ellos llegaron con cara de mosquita muerta, que ya sé yo quién son, y era un enlace vuestro. Sí, sí, eso no cabe ninguna duda. Exactamente, porque se está descubriendo. Me he dado cuenta ahora. Pero la vidente no se dio cuenta porque no es mala. Si fuera mala, a lo mejor subiese la autoridad. ¿Cómo que no es mala? No es mala, no, señor, no, señor. Me parece un insulto a los creyentes, un insulto. A los creyentes, hacer eso, el Espíritu Santo es algo muy sagrado, como para hacer esa matrimonía. Eso es completamente cierto. Oiga, me vamos a hacer. Se lo digo la señora. Mire usted, señora. Y hay que hacer preguntas concretas en lo económico. A este señor que está allí. El señor puede hacer lo que quiera, donde es consistente, porque son todopoderosos. Pero ahora le voy a decir, fíjese lo que tiene dejo. Un segundo. Perdona un momento. Cristina, termina. Lo que tiene que comer esa señora, que llevo dos meses en una tienda de campaña, entrándome el agua por todos los sitios, duermo en el agua. Creo. Lo cree. Porque está allí para poderlo ver. Y que entren a grabarlo, pero con honradez. Y fíjese lo que tiene que comer, que su marido de madrugada se va a coger espárragos al campo y da pena que a mediodía suba y la vea con una tortilla, dándole los huevos yo para que se haga esa tortilla, si no, no come. Y le voy a decir otra cosa. Eso me dirijo a toda la gente joven, de que creo que saben los que son una tienda de campaña. Mire usted, esta señora algunas veces, que sacer el dinero de su marido lo ha dado para los pobres y se ha quedado sin nada. Me deja decir algo que no hay manera. Mire usted, a mí me parece que el truco barato de magia, consistente en sacar el conejo de la chistera o el Espíritu Santo del pecho, es radicalmente intolerable para el respeto a una religión que es la religión católica. Porque, mire usted, tener a Dios, una de las tres personas de la Santísima Trinidad, en la mano, es un hecho tan absolutamente impresionante que lo que tendrían que tener ustedes es esa paloma, que es el Espíritu Santo, en presencia del universo mundo. Porque son ustedes tan extraordinariamente eficaces que han conseguido que Dios se materialice en paloma y la tengan en su Santísima mano. Oírame, y yo le voy a hacer una pregunta muy clara. ¿Qué hacen ustedes con el Espíritu Santo después? Desaparece delante de nuestras narices. ¿Ah, sí? Completamente. ¿Y hay muchos testigos? Señora, por Dios, eso es un cuento chino. Jesús Torbado no ha hablado y va a hablar ahora y aquí. Y después contestará usted. Jesús. ¿Y saben lo que se siente con esa paloma? Bueno. Jesús. Torbado, tú has estado allí. Perdón, sí. Yo le doy la palabra a este paciente. ¿Ven que por saber? Perdona, perdona, estoy de convidado de piedra. Si sigues hablando, seguiré de convidado de piedra. No, pero te estoy preguntando. Entonces, para estar de convidado de piedra, como el señor sacerdote, pues nos caerá. Adelante, Jesús. Nos decíamos la cosa. No se trata de convencer a estos tres señores de lo que ellos creen, porque es ridículo. De lo que hemos visto. No, por eso. A mí no me tiene que convencer nada. Por eso digo que no. Por sus propios ojos. No, pero perdónenme, déjenme hablar un poquito. Yo creo que no tenemos que convencerles a ustedes tres de nada. Yo he estado dos años y medio estudiando, no estas, sino las apariciones que hay actualmente en España para escribir un libro muy gordo. ¿Qué es este? No he conseguido convencer a nadie, salvo cuando se publicó, y algunas me llamaron pareciendo, muchas gracias porque me ha abierto usted los ojos. Pero, in situ, ninguno se ha convencido de nada, de todos estos absurdos que estamos diciendo. De un pobre párroco de pueblo que confunde el Espíritu Santo con una paloma. De una paloma, que luego yo pregunté ahí, ¿qué hacen ustedes con estas palomas? Dicen, no, se va volando a la capilla, aquella capilla que tiene Carmen detrás, y luego milagrosamente desaparece. Es decir, hay tal cantidad de elementos inconcebibles que no se trata de convencerles a ustedes de nada, sino que cualquier persona sensata que aparezca por allí, como por el Escorial, como por Garabandal, como por Villacañas, como por Gibralión, y otros 200 lugares en España, donde gente de buena fe y crédula traga con lo que sea, hay tantos elementos ridículos que es que es inútil plantearlos. Entonces, lo que yo me pregunto solo es, ¿qué diablo se hace allí la Virgen María? ¿Por qué no? Pregunta más concreta yo te iba a hacer. ¿Por qué no? Tú has estado en una noche de duración de imposición de malo. Yo he estado en una noche de curación. Te tocó el número 3.400, ¿correcto? Perdón, sábado 7 de noviembre de 1998. Número 3.400. 3.400. Correcto. O sea, por lo menos en una noche hubo. 3.400 personas. Puede que te toque como a las 8 de la mañana. ¿Cuánto diste, Comodoro? Perdón. Escúchame. Me dice el marido. Puede que te toque como a las 8 de la mañana. Carmen va por el 2.000 y pico. Yo tenía el 3.420. O sea, a mí lo que me pareció... Aunque perdone, usted va a las apariciones para coger datos, para escribir un libro. Sí. Y ese libro lo vende. Porque también hace negocio. Afortunadamente está agotado, pero eso lo de menos. Y yo soy periodista. O sea, que usted va a las apariciones a hacer negocio. Y nosotros tener una hermandad para los pobres. Pero yo no he identificándome esas cosas. Él no ha engañado a nadie. Es que aquí no se engaña a nadie. Si alguien da un donativo para esa hermandad, para esa casa de acogida, lo da voluntariamente. Que le he dicho que yo no le voy a convencer a usted de nada. Y no he dicho nada de donativos. Pero si es que eso se da voluntariamente. Si alguien quiere darlo. Y es para eso. Yo ahora refiero que... Santiago, ahora me ha dicho que hablaba yo. Ahora voy yo. Después vamos a ir a publicidad, a la vuelta, vamos a ver. No, la aparición era yo, señora. No, sí. Y le he dejado que hablara yo. Por favor, ¿por qué no os habéis descubierto?